Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Hola a todos! Soy Kiki ¡Soy Miu Miu! ¡Hoy vamos a limpiar el parque! ¡Vayamos juntos! ¡Suscríbete aquí! Las calles Después de barrer, barrer, barrer Están limpias Pequeños trapos, vengan a ayudarnos Vengan pequeños trapos, mojense con agua Afuera limpien, limpien, limpien la ventana Adentro limpien, limpien, limpien la ventana Después de limpiar, limpiar, limpiar Está limpia Pequeños cepillos, vengan a ayudarnos Vengan pequeños cepillos, usen el pelo Arriba froten, froten, froten la fuente Abajo froten, froten, froten la fuente Después de frotar, 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 está limpia ¡Wow! Todo el parque está limpio ¡Vamos a barrer juntos! ¡Vamos a barrer juntos! Vengan pequeñas escobas, usen las colas Adelante barran, barran, barran las calles Atrás barran, barran, barran las calles Después de barran, barran, barran las calles Después de barrer, barrer, barran las calles Después de barrer, 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 están limpias ¡Wow! ¡Frotemos juntos la fuente! Vengan pequeños cepillos, usen el pelo Arriba froten, froten, froten la fuente Abajo froten, froten, froten la fuente Después de frotar, 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 está limpia ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Hola! ¡Soy Kiki! ¡Soy Miu Miu! ¡Qué cosas divertidas nos pasarán hoy! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Mira! ¡Es Rudolf! ¡Rudolf! ¿Qué pasó? Ah... Quiero comer donas Pero hace poco se cayó la mía La tienda de donas está cerrada Y... No puedo comer esta No te preocupes Podemos ayudarte ¿De verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey Rudolf! ¡Vamos a hacer panaderos! ¡Sígueme! ¡Hagamos unas donas! ¡Sígueme! ¡Hagamos unas donas! Rompe un huevo, rompe un huevo Y a mezclar Enrolla la masa Hazla redonda Donas redondas, redondas Ponlas en el horno Ponlas en el horno Una a una Echa azúcar En rojo y azul Muchas donas Pequeñas y grandes Donas dulces, donas dulces Para mis amigos Para ti y para mí Donas dulces ¡Sígueme! ¡Hagamos unas donas! ¡Sígueme! ¡Hagamos unas donas! ¡Sígueme! ¡Hagamos unas donas! Ponlas en el horno ¡Hagamos unas donas! ¡Hagamos unas donas! En rojo y azul Muchas donas Pequeñas y grandes Donas dulces, donas dulces Para mis amigos Para ti y para mí Donas dulces ¡Wow! ¡Son tan deliciosas! Gracias chicos, me hicieron las mejores donas De nada, ¡guau! Hoy Kiki y Miu Miu ayudaron a Rudolph ¡Vamos a darles unas medallas! Hola, soy Kiki Soy Miu Miu Chicos, ¿saben cómo nos protegen los policías? Vamos a ser policías pequeños y patrullar las calles ¡Vengan todos! ¡Vámonos juntos! ¡Baby Bus! ¡Vamos a ser pequeños policías! Somos los pequeños policías Con la patrulla vigilamos las calles ¡Mira! Ve a un chico quien se perdió No te preocupes, te llevo a tu mamá Somos los pequeños policías Con la patrulla ayudamos a la gente Si tienes problemas, ven a buscarnos No te preocupes, te ayudaremos Somos los pequeños policías Con la patrulla te llevamos a casa Llegaremos a tu casa Muy pronto Está bien, volverás a tu casa ¡Mimi! ¡Mimi! ¡Mamá! 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 ¡Mi bebita! ¡Kiki y Miu Miu! ¡Gracias por su ayuda! ¡Guau! Hoy Kiki y Miu Miu ayudaron a Mimi a volver con su mamá ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Yay! ¡Hola! Soy Kiki Soy Miu Miu Hoy vamos a ser astronautas Y explorar la luna ¡Genial! ¡Vámonos ya! ¡Baby Buzz! ¡Vamos a ser astronautas pequeños! Somos astronautas pequeños ¡Astronautas! ¡Astronautas! ¡Vámonos al cohete! ¡Vámonos! 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 ¡Astronautas! 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 ¡Vámonos! ¡Astronautas! ¡Explorar en el espacio! ¡Vamos a darles unas medallas! ¡No quieres! ¡La máquina de juguetes! ¡Me gusta! ¡Vamos a comprar unos juguetes! ¡Ok! ¡Wow! ¡Mira esas cápsulas! ¡Hay que abrirla! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Es un fósil de dinosaurio! ¡Nunca había visto un fósil tan pequeño! ¡Es falso! Los fósiles reales son mucho más grandes. Más grandes que tú o cualquier camión de monstruo. ¡Wow! ¡Quiero ver un fósil real de dinosaurio! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a ser paleontólogos y buscar fósiles de dinosaurio! ¡Será genial! ¡Vamos ahora mismo! ¡Vamos a ser pequeños paleontólogos! ¡Hola! ¡Somos paleontólogos! ¡Miramos a todos los lados y llevamos mochilas! Siguiendo el mapa, buscamos una cueva. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Es un fósil! ¡Hola! ¡Somos paleontólogos! ¡Miramos a todos los lados y llevamos mochilas! ¡Sacamos el cepillo y barremos el barro! ¡Sacamos el cepillo y barremos el parroquímicos! ¡Qué es esto! ¡Wow! ¡Hola! ¡Somos paleontólogos! ¡Miramos a todos los lados y llevamos mochilas! Es hora de que veamos más de cerca ¿Qué es esto? ¡Un fósil de dinosaurio! ¡Genial! ¡Hola! Somos paleontólogos Miramos a todos los lados Y llevamos mochilas Por fin encontramos Fósiles de dinosaurio ¡Fósiles de dinosaurio! ¡Fósiles de dinosaurio! Me gustan, son geniales ¡Somos paleontólogos! ¡Bien! Gracias chicos Han encontrado unos fósiles geniales Vamos a darles unas medallas ¡Bien! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Chicos ¿Saben cómo hacer pizza? ¡Vamos juntos a hacer una rica pizza! Baby Bus ¡Vamos a hacer cocineros de pizza! ¡Gracias! Hagamos una pizza, hagamos una pizza La, 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 la Mezclen la harina, rodillen la masa Háganla plana y redonda ¡Hey! Hagamos una pizza, hagamos una pizza La, 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 la Pongan la salsa y el queso arriba Es una rica pizza ¡Hey! Hagamos una pizza, hagamos una pizza La, 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 la Pongan en el horno, esperen un momento La pizza está preparada ¡Hey! Hagamos una pizza, hagamos una pizza La, 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 la Mezclen la harina, rodillen la masa Háganla plana y redonda ¡Hey! Hagamos una pizza, hagamos una pizza La, 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 la Pongan la salsa y el queso arriba Es una rica pizza ¡Hey! Hagamos una pizza, hagamos una pizza La, 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 la Pongan en el horno, esperen un momento La pizza está preparada ¡Hey! ¡Wow! Hoy Kiki y Miu Miu hicieron una rica pizza ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Yeah! Hola a todos, soy Kiki Soy Miu Miu Chicos, ¿les gustan las hamburguesas? ¿Saben cómo hacer hamburguesas? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacer cocineros de hamburguesas! Los cocineros hacen hamburguesas Cortan el pan por la mitad Hazan carne a la parrilla Ponen vegetales y salsa también ¡Aquí está la hamburguesa tan rica! ¡La hamburguesa tan rica! ¡Muevan el cuerpo con nosotros! ¡Vamos a hacer hamburguesas! Los cocineros hacen hamburguesas Cortan el pan por la mitad Hazan carne a la parrilla Ponen vegetales y salsa también ¡Aquí está la hamburguesa tan rica! ¡La hamburguesa rica! ¡La, la, 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 la! Los cocineros hacen hamburguesas Cortan el pan por la mitad Hazan carne a la parrilla Ponen vegetales y salsa también ¡Aquí está la hamburguesa tan rica! ¡La hamburguesa tan rica! ¡La hamburguesa tan rica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Hoy Kiki y Miu Miu hicieron hamburguesas ricas! ¡Sí! ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Oh, yeah! Gracias.